Que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabes que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer. Debes algo en las noches, a llorar mi locura, y a contarle a la luna, lo que sufro por ti. Que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas, velo, puro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad, sí estoy loco, pero loco por ti. La verdad, sí estoy loco, pero loco por ti. Que me salgo en las noches, a llorar mi locura, y a contarle a la luna, Lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas, como aquellas parejas, del oscuro jardín. Que si me llaman en las noches, porque el mundo es así. La verdad, sí estoy loco, pero loco por ti. El loco, Víctor Cordero, recordando la hermosa voz, la mejor voz y el mejor sentimiento. Gabriel Siria Levario, o sea, el maestro Javier Solís, hoy, hoy en homenaje a los grandes. Vamos a un corte informativo.